Lucía Gutiérrez es una joven madre soltera que tiene dos hijos, uno de ocho y otro de dos años. A quienes a pesar de su poca educación y las dificultades económicas, los ha mantenido vendiendo lupas y espejos en los semáforos de la capital de Chiapas. Yo vendo espejos y lupas. Dos hijos y tengo uno de ocho y una niña de dos años y seis meses. Yo me levanto a las cinco porque mi hijo se va a la escuela a las siete y media. Estás aquí todo el día, me imagino, ¿verdad? Sí, hasta las cuatro de la tarde. Me saco 150, si no 200 pesos. Me alcanza para, pues, nada para mi comida. Y cuando tengo que pagar útiles escolares, pues aquí tengo que sacar. Tengo que trabajar doble, pues, tarde. A sus 27 años, Lucía es una madre que alimenta a sus hijos con lo poco que puede. Ya que no recibe apoyo por parte del padre de los menores, y a pesar del intenso sol y los peligros que pasa en el trabajo, Lucía dice echarle ganas al trabajo por sus pequeños. Es peligroso porque, y otra cosa, a veces hay bastante calor y sufrimos, pues, tenemos que sufrir, como dicen. Echen ganas, pues, al trabajo, que luchen por sus hijos. Y como madre soltera, porque hay papás que no responden, pues, por los hijos, pues. Noticias TBS Chiapas punto com.